... ... ¿Qué es esto? ¿Un tesoro? Miradlo, me dice aquí... ...Claro No, no, no ven ... ... ... ... ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Pero eso qué significa? ¡Que no se abre! ¿Qué significa? ¡Que no se abre! ¡Que no se abre! ¡Ah, I can open it! Hay que abrir cuando se puede abrir hasta mayo del 2019 ¡Wow! ¿Estamos en mayo del 2019? ¡Sí! Y el mes que viene ¿Qué es? Cambia mayo y empieza junio Entonces, ¿podemos abrir la hora? ¡Sí! ¡Sí! A ver, escuchadme, mirad ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? ¡Un relojado! ¡Un relojado! ¡Un relojado! Pues, vamos a ver qué es lo que hay ¿Qué es lo que hay? ¿No recuerdas? ¡No lo recuerdo! ¡Un relojado! ¡Un relojado! ¡Un relojado! ¡Un relojado! ¡Un relojado! ¡A ver! Voy a pensar un número y va a ser el que va a mí ¿Vale? Del uno al veinte ¡Aman! ¡Abre! ¡Como! ¡Abre la bolsa! ¿Es cuatro? Pero aquí es el número número Es un número especial ¿Puedes abrirlo? ¡Aquí está! 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 ¡Un momento! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un momento! ¡Un momento! A ver, ¿qué pone aquí? A ver. ¡Esto que son! ¡Fujo! 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 ¿Que hay un mensaje? ¡Sí, chica! ¡Fujo! Cuando venía a tres años Un momento, vamos a dejarlo ver y ahora lo voy a repartir. Chicos y chicas, cuando teníais tres años, Oscar Lysen, cuando teníais tres años, hicisteis un dibujito y mami y papi os escribió una carta, una carta de amor, y puso el dibujito que más lo gustaba. ¿Ves? ¿Recuerdas qué fue eso? ¡Una señora y retú! 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 ¡Una señora y retú!